Recuerden, la revista es Pasión Extrema Un saludo para todos los señores de máxima velocidad, mi amigo Eugenio de Red Verde Rojo Ven a su tienda Comex y descubre Color Light, el sistema más fácil para elegir el color de tu hogar ¿Qué? Te dije que no era verde Y el rojo Comex, expresa mi estilo Comercial automovilística, le ofrece el mejor precio, la mejor atención y la experiencia en la reparación, mantenimiento y servicio para su auto Volkswagen, Oaxaca, Lusitano, Calzada Héroes de Chapultepec, número 1121, Colonia, Reforma La diversión comienza por aquí La diversión comienza por aquí Por aquí Lilium, cafetería y restaurante Ven y pasa un buen rato con una buena comida Comida a la carta, ensaladas, tortas, tostadas, antojitos, tacos de cazuela Todo con tortillas salidas del comal Eucaliptos 215A, Colonia Reforma Contamos con servicio a domicilio Lilium, cafetería y restaurante Para la reparación de su auto en todas las marcas Servicio Ruiz le ofrece Facilaciones, animación por computadora Frenos, balanceo electrónico Alta mecánica de suspensión y venta de llantas Contamos con personal con presente en todos nuestros trabajos Servicio Ruiz, avenida Ferrocarril, número 20 Frente a la gasolinera de Santa Cruz, Jogotlán Telefono 517-2989 El autónomo hermano Rodríguez Un saludo a la hermana república de Coacaca Bueno amigos, hoy vamos a presentar la sección del evento Y en esta ocasión, un poco tarde, pero nos dimos al evento de San Pablo Huistepec Donde nos dio gusto ver en la carretera que va hacia esta población Muchos coches modificados Hubo muchos topes Bueno, pues los actos y los SEAT que iban para allá Pues tener que sufrir al pasar los topes Bueno, pero llegamos ahí al pueblito de San Pablo Huistepec Y nos recibieron ahí los integrantes de la organización Nos saludaron, nos pusieron a dos chicas A Elizabeth y a esta Gaby Que nos estuvieron acompañando Y ustedes las van a ver Y pues la verdad que el evento estuvo bueno Llegaron cerca de 40 coches Había SEAT, había CAMERAS, TECO Estaba Volkswagen de Volkswagen Oaxaca Un mitre precioso Y este... Bochos, bochos Surus Bueno, nos encontramos cantidad de coches Un Corvette precioso negro Que bueno... Es el 2005, imagínense En este lugar encontré un Corvette 2005 negro Bueno, pues... Imagínense de qué tamaño estuvo el evento Los organizadores se portaban muy de a todo dar con nosotros Hubo premios Estuvieron dando trofeos Estuvieron los del Club Calhub Los de Chapus Integrantes del Club Speed Motors Y también estuvieron los de... Bueno, varios clubes más Estuvieron ahí platicando Los de... En Calhub Muy buena onda, cotorreando por ahí Algunos amigos que nos encontramos Y pues espero que les guste esta sección del evento Estuvo muy padre Pues recién a los organizadores Este es el tercer evento que hacen ahí en San Pablo Y bueno amigos Seguimos aquí en Marte de la velocidad Mucha suerte Seguimos con Marte Por ser el programa de aniversario Les tenemos un Corvette 2005 negro Está padrísimo Les invitamos a que lo vean El dueño de uno de los mejores coches de aquí Del evento de San Pablo Y se llama Rafael Esmito Cayo Señor Rafael Semano ¿Cómo estás señor? Muy bien Oye, ¿qué modelo es su auto, eh? 2005 ¿Es un Corvette 2005, eh? Corvette 2005 ¿Qué tipo de motor trae? ¿Qué cosas trae su auto? Pues trae... El motor es 350 39 válvulas con potencia 350 caballos de fuerza A motor... La transmisión trae estándar y automático Se convierte en automático Cuando anda en el pueblo En sexta puede correr como cualquier automático Y también para correrlo ya arriba de 300 kilómetros La corre uno como estándar Estándar Oiga, pues es un precioso auto ¿Soy de aquí verdad? De acuerdo O sea, acá en San Pablo Oestepe ¿Y qué le parece el evento, la feria? Perfecto Todo está bien Perfecto Bueno, pues yo quiero mandar un saludo a los amigos de Marte Si, un saludo para todos Máximo Velocidad Un saludo para todos ellos Espero que me inviten Claro que sí Bueno amigos, pues ya sale El mejor coche del evento aquí en San Pablo Oestepec Es nuestro amigo Rafael Bueno, pues a mí no está precioso Y dentro de ocho días va a haber Mañana, domingo, va a haber arrancones Esperamos verlo por ahí A ver si se vea la bolsita por ahí Así que amigos, no jaten mañana los arrancones Ahí organizados por Cruz Chapus Relegamos con más aquí en el Ancho Mundo de la Velocidad No se vayan No se vayan